Lo que está pasando justamente aquí en la zona metropolitana, pues es variado, ¿no? Hay todavía estas historias que se siguen acumulando de gente que no encuentra hospitales, de gente que no encuentra cupo, ya nos dieron a conocer la aplicación. Parece que se desahogó un poquito más el tema con la aplicación y se están abriendo nuevos hospitales COVID. Pero lo que pasó el fin de semana en Ecatepec, en el Hospital de las Américas, me parece que es un gran ejemplo para poder entender y dimensionar no solamente lo que pasó, porque ahí ya pasó, sino porque reúne todos los elementos de la complejidad del problema. Primero, el fin de semana, en resumen, el fin de semana un grupo de familiares molestos por falta de información sobre el estado de salud de sus pacientes, que estaban internados en el Hospital de las Américas, deciden ingresar por la fuerza, se meten al hospital, transmiten en vivo. Para amigos de radio, estoy transmitiendo, por si escuchan en el fondo un audio, es la voz de la mujer que va grabando el momento en el que se mete a este hospital. Lo hemos publicado en el video en nuestras redes sociales, está por todos lados, el video es real, se transmitió en vivo y es el momento en el que la mujer, pues, irrumpe en el hospital, cuestionando dónde están sus familiares, lo que se encuentran, pues, son estas instalaciones que hay en muchos hospitales del país, estas instalaciones externas o lo que se llama hospitales inflables o casas de campaña. Pero lo dramático de este video es que en alguna parte, en algún momento del video, localizan el lugar donde están dispuestos los cadáveres y ahí encuentra el cadáver de su familiar y hay otras personas que están, pues, esto, en el momento dramático de localizar y de confirmar que sus familiares están ahí ya dentro de una bolsa, corriendo todos los riesgos, agredieron a personal médico, tuvo que llegar la policía, tuvo que llegar la Guardia Nacional. En el video se transmitió, pues, ideas de que el coronavirus realmente no existe y que en el hospital los estaban matando porque su familiar apenas un día antes habían hablado con él y estaba vivo y finalmente terminó en una bolsa sin vida. Bueno, esto es lo que aconteció el fin de semana, ha sido en efecto, pues, un video muy polémico por todo el dramatismo que ha encerrado, por toda la tensión que ha llamado, por lo grave que fue que hayan podido entrar un grupo de personas con esta facilidad a poner en riesgo la integridad física de los médicos, de quienes trabajan ahí, pero también a poner en riesgo su propia vida por que se encuentran en una zona de altísima infección, aunque hayan dicho en el video que esto no existe. Y no cuesta trabajo, digamos, entender que esto haya sucedido, si no vamos a la otra parte de la historia también. Y la otra parte de la historia, amigos y amigas, tiene que ver con que en Ecatepec, hace ocho días, la policía de Ecatepec tuvo que andar en la noche del sábado y domingo, hace ocho días, desactivando fiestas en Ecatepec y en la zona conurbada, ¿no?, a Ecatepec. Reuniones familiares de 50, de 100 personas, con música, con mariachi, con todo, pues, lo de una fiesta porque, a su entender, el coronavirus ahí o no existe o no les iba a llegar, etc. Finalmente les llegó y a muchos de esas personas, incluida la mujer que entró a grabar en su teléfono este video que les acabo de transmitir, pues, a ella le tocó justamente que su familiar, su pareja, resultara contagiado y después lo encontrara este fin de semana muerto. En un lugar que además, dicho sea de paso, y por eso digo que este video reúne todas las características de la complejidad del fenómeno, porque en el hospital estaban en un lugar inadecuado los cuerpos, no estaban en una cámara frigorífica como corresponde. Entonces, todo mal, ¿no?, como dicen ahora el clásico, todo mal que se hayan metido, que no haya habido seguridad, que hayan tenido contacto con los cuerpos y los enfermos, que los cuerpos estuvieran arrumbados ahí en un estacionamiento, todo mal, todo mal. Y eso habla, insisto, de todos los elementos que hay de un lado y de otro. Ha trascendido, por ejemplo, que la pareja de esta mujer que grabó el video, Alexis N., era, y aquí está la otra parte de la historia, ¿no? Era un reo, un delincuente, pues, un primo delincuente se llama, que había obtenido su preliberación el pasado 11 de marzo. O sea, una libertad provisional. Le pusieron un brazalete electrónico y a partir del brazalete electrónico determinaron que nunca estuvo en su casa o no estuvo precisamente ahí, sino que andaba en la calle. No observó la sana distancia, se contagió, entró al hospital muy delicado y 24 horas después perdió la vida. Básicamente, ¿no? Entonces, volvemos al tema. El asunto de Ecatepec parece reunir todas las características, además de que en las redes sociales de esta mujer, ubicada como Chantal Leal, están las fotos de la fiesta que les estoy comentando. Una de las fiestas de hace ocho días, ¿no? En resumen, amigos y amigas en el país, estas historias, esta historia de Ecatepec, dolorosa y lamentablemente podría repetirse por todo el país, sobre todo en aquellas comunidades y en esos lugares en donde se ha negado a la existencia del virus, donde se ha dicho que no existe, que es un invento, que lo que me digan y cuenten, pero llegado el momento en el que comienza a hacer crisis la enfermedad y comienza a haber falta de capacidad en los hospitales para darles atención, para que haya disposición correcta de los cadáveres, vienen estos dramas dolorosos. No lo dijo la autoridad, eso sí no lo dijo la autoridad de salud, lo hemos advertido aquí, vienen cuatro o seis semanas muy dolorosas para México, de algo que nunca recientemente hemos visto y algo, un momento en el que muy seguramente encontraremos estos casos en el que tendremos que decir, pues no lo dijeron, pero hubo gente que no creyó, que salió a la calle, que dijo que era falso y hoy está pasando y viviendo las consecuencias. Así de doloroso es el tema. ¡Gracias!